La Patria es toda Y la Patria es de todo Pero no habrá churrinismo Porque si sencillamente nuestra afirmación Es extender los brazos En primer término para todos los pueblos de América Latina En primer término para todos los pueblos de América Latina En primer término para todos los pueblos de América Latina